Una veintena de fotografías realizadas por los alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual y de Sociología de la Universidad de Salamanca forman la exposición Orla 2.0. Se trata de un proyecto que gira en torno a la experimentación y al descubrimiento de la propia identidad visual a través del retrato fotográfico, ya sea individual o grupal. Un proyecto que sería abierto, interdisciplinar y diacrónico, por eso tiene varias ediciones. Cada año vamos renovando estas ediciones y los alumnos son distintos, pero un poco el espíritu del proyecto es el mismo y es trabajar a partir del retrato fotográfico la identidad en términos generales. Normalmente nos centramos en algún aspecto de la identidad y estas tres ediciones anteriores siempre nos hemos centrado en cuestiones de género y este año nos hemos centrado también en cuestiones de educación. Es un proyecto totalmente consolidado en el que participa más facultad, este programa que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales para apoyar todas estas actividades complementarias que aportan a los alumnos una formación extra, por decirlo de alguna manera. La de este año es ya la cuarta edición del proyecto Orla 2.0, una iniciativa que cada vez despierta más interés entre los alumnos que ven cómo sus trabajos pueden ser también fuente de inspiración para otros profesionales que visitan esta exposición. El proyecto Orla 2.0 consta de varias fases. En el contexto de la asignatura de Fotografía del Grado de Comunicación Audiovisual se forman minigrupos de trabajo de tres o cuatro alumnos. Cada integrante debe realizar un autorretrato, un retrato de otra persona que forma parte del grupo y un retrato del grupo completo. Después, cada minigrupo debe trabajar con otro similar de estudiantes de las asignaturas Género y Sociedad y Sociología de la Educación del Grado de Sociología. Lo que hacemos es, en un sistema de filtrado, de comisariado colaborativo, ellos van eligiendo, van proponiendo una serie de fotografías que cada grupo propone como seleccionables y luego al final se obtienen estas 20 fotografías por un sistema muy parecido al de Eurovisión. Van votando, van votando hasta que se obtienen estas 20 imágenes. Por lo tanto, nosotros lo llamamos como una especie de comisariado colaborativo. Y los criterios son siempre los mismos. Son criterios de calidad y criterios de representatividad. Es una de las grandes actividades que hacemos desde el grado. Hay dos asignaturas del grado en Sociología que participan de esta experiencia, Género y Sociedad y Sociología y la Educación, lo cual ha complejizado los temas y los acercamientos a tratar. Tenemos un representante del grado, Luis, que anda por ahí y que también él valorará la experiencia desde el punto de vista del alumnado. A nosotros nos gusta, nos gusta que los estudiantes en el espíritu de Bolonia puedan ver plasmadas sus actividades de una manera más práctica, que puedan salir de las aulas y confiamos en que la universidad siga apostando por este tipo de iniciativas. Orla 2.0 es un proyecto de innovación docente. Se desarrolla cada año en el seno del Observatorio de Contenidos Audiovisuales. Cuenta con la colaboración del Servicio de Actividades Culturales a través de su espacio de cultura científica y del programa Más Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo vemos como una oportunidad de cara a poder expresar un poco nuestras inquietudes, también nuestras inquietudes sobre los temas que tratamos, como la educación, la identidad. Y bueno, yo creo que es importante porque no solo este trabajo que hace parte de nuestro curso, en este caso de comunicación audiovisual, no queda en las aulas y sale para la gente y es importante. Y también porque se ve el trabajo con los compañeros de sociología en el cual se puede ver un aprovechamiento de ideas y la retroalimentación que se da entre estas ideas. Ha sido una experiencia muy grata el proyecto Orla, agradecer a los profesores que nos han apoyado y a los compañeros que hemos tenido la oportunidad de conocer. Ha sido excelente en el sentido que hemos aprendido más temas de género y feminismo que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida académica y vida asociativa de la universidad. Y nada, que en general ha sido estupendo y que muchas gracias. Esta exposición fotográfica puede visitarse en el Espacio de Cultura Científica de la Hospedería Fonseca hasta el 26 de marzo. ¡Gracias!